Es algo que mucha gente no puede comprender ni tampoco imaginarse. Prácticamente una familia entera falleció a causa de un accidente. ¡No, no, me quitaron mis hijos! ¡Me quitaron mi mamá! ¡Me quitaron mi familia! Poco antes de las 8.30 de la noche del día de ayer, cuatro personas iban caminando por la intersección de San Pascual Road y Oak Hill Drive. Cuando fueron atropellados por un vehículo manejado por una mujer de 28 años. Las víctimas, dos niños de 10 y 11 años, respectivamente. La abuela de ellos, de 50 años, y un hombre de 33 años, amigo de la familia. Me siento muy triste porque es la mejor amiga de mi mamá. Y como tú miras a alguien todos los días ir a comer o a ir a lonchar o algo así, mi mamá ya no va a tener eso. Era su amiga ahí, ¿no? La madre de los niños y también la hija de la señora que murió lloraban desconsoladamente, acompañada de familiares y amigos de los niños. Los niños también, ellos iban a la escuela y como con todo eso lo que pasó, no iban a la escuela, siempre siguen a sus abuelas. La policía no piensa que haya sido un factor de bebidas alcohólicas y continúan investigando, pidiendo la colaboración de posibles testigos que hayan visto lo ocurrido en esa intersección. Deberían tener más luz, porque en esa área antes había luz, pero no sé qué pasó, ya después ya casi no había luz y la gente pues no se mira cuando está caminando. La conductora de 28 años del vehículo Mazda 3 fue llevada al hospital con heridas leves. Mientras tanto, la policía continuó con la investigación. Ya se creó una página GoFundMe para colaborar con los gastos de entierro para las cuatro personas. Que manejen bien, que no haya arriesgaciones, que manejen bien, porque todo lo que está pasando también eso afecta a todas las personas. La policía todavía está buscando por testigos de este fatal accidente.